Guaya Lucy Lucy, te llevo dentro de mi corazón Lucy, tú me cautivas con tu caminar Lucy, te quiero mucho con inmenso amor Lucy, no me atormentes, me vas a matar Yo te quiero mucho, linda corteña Ya no me castigues con tu mirar Esos lindos ojos que Dios te ha dado Mira, me van a matar Yo te quiero mucho, linda corteña Ya no me castigues con tu mirar Esos lindos ojos que Dios te ha dado Mira, me van a matar Mira, mira, que bonita cumbia Lucy, te llevo dentro de mi corazón Lucy, tú me cautivas con tu caminar Lucy, te quiero mucho con inmenso amor Lucy, no me atormentes, me vas a matar Yo te quiero mucho, linda corteña Ya no me castigues con tu mirar Esos lindos ojos que Dios te ha dado Mira, me van a matar Yo te quiero mucho, linda corteña Ya no me castigues con tu mirar Esos lindos ojos que Dios te ha dado Mira, me van a matar Mira, me van a matar Gracias por ver el video.